Mi nombre es Ricardo, trabajo con animales de laboratorio, hice una carrera en la Facultad de Veterinaria que se llama Tecnicatura para Bioterios, hoy día se llama Gestión Integral y Administración en Bioterios y bueno, lo que trata es del estudio, el cuidado y el manejo en animales de laboratorio. Bueno, yo en particular trabajo con ratas, la cepa de ratas es Wistar, trabajo tanto acá en la UBA como en UCES con esta cepa, donde se hacen distintos experimentos y protocolos en este lugar, en su Facultad de Odontología se hacen protocolos odontológicos sobre nutrición, sobre metabolismo, también se trabaja en hueso, bueno hay una infinidad de experimentos dependiendo de los investigadores en sí. Se utiliza la rata porque tiene similitudes con el humano, fisiológicamente hablando como funciona este organismo. En la eutanasia lo que hacemos es sacrificar el animal y a partir de ahí tomar las distintas muestras que requieren el experimento. Ahora, la forma de eutanasia depende del experimento en sí. Por lo general, se trata de minimizar el sufrimiento del animal. Al cortar la cabeza desconectas el sistema nervioso y no hay dolor, o sea, no se dispara ninguna reacción que transmita dolor. O sea, se intenta en... en todo el experimento en sí. Si son intervenidas quirúrgicamente, siempre bajo anestesia, con analgesia y antibióticos de ser necesario si se le produce alguna herida que pueda ayudar a tener infecciones. Todos los utilizamos. Usamos la guillotina para cortar la cabeza porque usamos el cerebro y usamos el cerebro fresco. Entonces, no podemos utilizar drogas para matar al animal porque afectaría el sistema nervioso a evaluar posteriormente. Entonces, se corta la cabecita y se sale inmediatamente al cerebro y se fija en una solución o se congela en hielo seco o menos se temblan directamente. Con mis amigos no pude hablar mucho de esto, o sea, no puedo hacer comentarios. Aparte, no voy a decir, sí, hoy me corté la cabeza a 18 ratas. Es como que no da. Sí, me dedico a esto, pero trato de mantener una cierta discreción con lo que hago. Porque sí, la gente lo toma como es, o sea, nada, destripaste un animal. En realidad, bueno, desde cierto punto de vista hice eso, pero bueno, todo hacía por la ciencia. Más allá de a lo que me dedico, a mí me gustan los animales. Tengo mascotas, tengo cuatro gatos, tres perros. He tenido ratas de mascotas, conejos, cobayos. Noté que en el espacio de buses y acá estás lleno de mujeres. Soy yo y 30 mujeres y en buses también soy yo y cuatro mujeres. Cuatro, cinco, depende. Pero sí, no sé, trato de llevarme bien. O sea, me pueden preguntar de cosmética, de moda, les puedo responder, las puedo asesorar, acompañar precios, todo. Soy revendedora de abogón también. Y bueno, sí, trato de aprovechar mi tiempo.